Nos llegamos hasta la sucursal de Sucrédito para mostrarte todas las promociones que tiene esta tarjeta para vos en el mes de abril. Aquí estamos en Sucrédito porque nos traen novedades para este mes con Jorge Blanco y Agustina, representante de Paco García. Bueno, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Cuéntenos un poquito de qué se trata estas promociones que tiene el mes de abril Sucrédito. Bueno, buenas noches. Es un placer recibirlos acá en nuestra casa y agradecerles al representante Paco García, que tenemos el honor de compartir hoy con los representantes de comercios. Y en este mes de abril, donde Tarjeta Sucrédito de alguna manera da su avance de su concepto Compras Inteligentes. ¿De qué se trata Compras Inteligentes? Compras Inteligentes en rigor surge desde esta mirada que tiene Tarjeta Sucrédito del consumo desde un contado diferente. Tarjeta Sucrédito entiende que tiene una responsabilidad social en acompañar la vida económica de sus clientes, en estar cerca de sus clientes para, de alguna manera, ayudarlos a obtener mayores beneficios. Tarjeta Sucrédito decide estar de ese lado, desde el lado de las compras con sentido, desde el lado de aquellas compras que le producen beneficios a los clientes. Y nos gusta estar y ayudarlos en las compras de ropa deportiva. Acá está el representante Paco García, como decía, porque apostamos a la salud, porque apostamos a la calidad de vida. Ayudarlos en las compras de esa computadora que, de alguna manera, permite mejorar la educación de sus hijos. Tarjeta Sucrédito está apostando mucho a la financiación en los comercios. Estamos sumando muchos beneficios en las grandes cadenas, en empresas muy importantes para las que nuestro consumidor nos elija diariamente. Por ejemplo, ahora en el mes de abril, tenemos promociones con Claro, en hasta 12 cuotas en interés y con un 10% de descuento en todos sus productos. Además, bueno, tenemos débito automático para que nuestro cliente pueda pagar sus facturas a través del débito y se olvida de los vencimientos totalmente. Además, en el rubro que es muy importante para nuestros clientes, que es supermercado, somos líderes en financiación, tenemos 6 cuotas. Paco García asignó esta propuesta. Sí, en realidad nosotros estamos con el insert de abril y de mayo, y bueno, invitando a toda la gente que compre en Paco García con 6 cuotas sin interés, con el 10% de descuento. Cada vez está avanzando su crédito, cada vez son más los locales adheridos. ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto? Y bueno, mirá, ese es el objetivo, tratar de sumar comercio, de sumar buenos planes para el cliente. Nosotros tenemos planes en electo a domésticos también, en grupos de electos como los locales comerciales de acá, Tucumán, y también las grandes cadenas como Garbarino, Frave, Gato, en 12 cuotas sin interés. Les recuerdo que estamos en todo el noroeste argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago y Concepción, y tenemos nuestras sucursales en los HML también, y estamos pensando siempre en crecer y brindar más beneficios siempre líderes en la financiación. Suscrédito está haciendo nuevas promociones y buenas promociones para los clientes, ya que con la inflación que hay en el país, uno con el tema de, por ejemplo, el diferimiento de pago que tenemos nosotros, va amortizando lo que sería la inflación. Tenemos el acompañamiento permanente de todos los comercios, a quienes somos unos agradecidos en forma constante, porque gracias a ellos podemos desarrollar diferentes promociones, diferentes beneficios, para que los clientes de alguna manera logren potenciar su salario, logren mejorar su calidad de vida, porque Tarjeta de su crédito entiende justamente el concepto de compras inteligentes estando al lado de sus clientes y tratando de que se logre ganarle a esta situación económica, buscando un punto intermedio para que su salario realmente reina más.